Hola muchachos, ¿cómo están todos? Bienvenido a mi primer blog en este canal. Aquí vengo más o menos a contarles lo que está pasando en mi vida, cómo va mi stream y mis planes hacia el futuro. Básicamente, hoy hice un stream que duró como una hora nada más, solo jugué una partida y es porque mi internet tuvo de nuevo problemas y tuve que cancelar el stream y dije, bueno, mi internet no me quiere mucho, entonces queda el stream cancelado y los veo después. Entonces, mucha gente me dice, Linsan, ¿por qué no haces streams más temprano? ¿Por qué no? Sí, hazlos temprano, etcétera, pero no puedo porque en Costa Rica hay muy pocas opciones de internet y yo vivo como en la montaña, lo cual se me dificulta el doble de obtener una conexión de internet y apenas me llega una que es tipo WiMAX, lo cual es muy inestable en horas de todo el día, excepto en la madrugada, no. Por eso es que hago streams tan tardes. El problema es que, como ustedes saben, yo hago streams todos los días, pero no creo que pueda seguir haciendo streams todos los días porque mi internet está terrible, o sea, se me pega, se me laguea, se me, no puedo jugar bien, hasta me estresa a veces, streams se cancelan o con solo el hecho de que el stream tenga que hacerlo muy tarde. Me limita mucho a la gente que puedo llegar, a mis viewers, etcétera. Si yo quiero tratar esto como un trabajo que es mi meta, tengo que hacerlo más temprano porque sé que muchos de ustedes son de Chile, sé que muchos de ustedes son de Argentina, o últimamente simplemente no pueden quedarse despiertos tan temprano porque tienen que ir al colegio en la mañana, etcétera, ¿no? Entonces, para que, si yo quiero que esto funcione, esto del stream, mi meta debe ser como conseguir stream estable ya, ¿ok? Pero para que yo pueda hacer eso, ocupo mudarme a la ciudad, lo cual podría, pero mi vida tendría que cambiar como drásticamente. Actualmente lo que yo hago es que yo voy a la universidad, me devuelvo, juego y más tarde hago stream. Eso es lo que hago ahorita. Pero si yo quisiera irme a mover a la ciudad, alquilar un apartamento, qué sé yo, tendría que entrar a trabajar. Y si entrar a trabajar, tomaría, o sea, tendría como dos trabajos. Ese como para pagar el alquiler, renta, comida, gastos, internet, etcétera. Y este otro que sería como de medio tiempo, por así decirlo. Y no sé si ese riesgo o ese cambio tan drástico como dejar mi casa a un lado sea como que haga la pena. Tal vez estoy un poco loco con solo pensar esta idea, pero está ahí. Solo se las digo porque me gusta compartir con ustedes. Hacer eso sería como un brinco de fe de que esto va a funcionar, de que eventualmente conseguiría algún patrocinador fuerte que me ayude a tomar esto como trabajo completo y lo pueda hacer unas 10 horas por día. Pero es muy difícil. Es muy difícil porque en Latinoamérica es... No es tan... O sea, no hay un streamer profesional en toda Latinoamérica. No hay. Y que yo quisiera intentarlo sin tener como una empresa grande detrás mía. Y siendo de una comunidad pequeña como lo es LOL Costa Rica, es un brinco de fe gigante, ¿no? Y no sé si lo quiero tomar. No sé si sea inteligente. De hecho, creo que es una estupidez hacerlo. Porque me retrasaría mis estudios, me retrasaría... No sé si tendría la energía para trabajar, jugar y streamear. Porque si haría eso, tal vez no podría mantener mi nivel de LOL y haría stream mi fideo más de lo que lo hago ahorita. Es muy difícil para mí decir lo que pasaría si decido mudarme a la ciudad. Entonces, por eso es que hago este videoblog. Para ver lo que ustedes piensan. Ver qué ideas tienen. Tal vez conozcan un apartamento en el centro barato. Yo no sé. Solo lo pongo ahí en el internet para ver qué pasa. Para compartirles mi opinión. Decirles lo que pasa por mi mente. Mis planes a futuro. Porque ahorita mismo como está el stream. Está bien. Siempre llegan mil personas, etc. Perfecto. Todos felices. Pero no es suficiente para mí. O sea, yo soy una persona que tiene que irse moviendo hacia adelante. Y, por ejemplo, mi sueño siempre fue tener como 500 viewers más. Conseguí 500 e inmediatamente mi sueño cambió. Y ya no es tener 500 viewers, sino ahora es ser profesional en esto que hago. Y que amo y que sé que a ustedes también, a algunos de ustedes les gusta. Entonces, ahorita el stream está bien. Pero yo quiero llevarlo al siguiente nivel. Y cuando muchos de ustedes me dicen, Linsan, hazlo más temprano. A mí me duele no poder hacerlo. Porque yo quiero hacerlo más temprano. Pero no tengo el internet para hacerlo. Por ejemplo, ojalá fuera de México, ojalá viviera en México y pudiera hacer stream desde México con 50 de lag en NA. Sería la persona más feliz del mundo. Pero soy de Costa Rica, donde la internet apesta. Donde jugamos con 150, 160 de lag. Y cuesta, cuesta. O sea, aquí no hay patrocinadores fuertes. Aquí no hay HyperX, Costa Rica. O no hay nada que me diga, ok, tome. Sigue su sueño. No hay eso. Entonces, es muy difícil y no sé qué quiero hacer. Si seguir con mi vida ahorita, terminar lo que me falta de la universidad. Que un par de años, un año, no sé cuánto me falta, de hecho. Pero moverme lento me estresa. O sea, yo quiero lo que quiero y lo quiero ya. No sé qué más decir en este pequeño video. Que no es tan pequeño, de hecho. Lo único que les digo es que tengo opciones de cambiar mi vida así como está. Pero no sé si valga la pena hacerlo. Ustedes me han apoyado muchísimo. Cada vez yo veo que ustedes lo comparten. Me pongo demasiado feliz porque sé que tengo los mejores seguidores de toda Latinoamérica. Que me apoyan demasiado. Suscripciones me llegan cada rato. Follows, como 200 por día. Likes de Facebook. O sea, ustedes me ayudan demasiado y yo lo aprecio mucho. Y yo quiero devolverles algo. Algo que yo sienta como, ok, ahora sí les doy algo a cambio. Por todo lo que ustedes me hagan a mí. Y eso es traer un stream estable. De DNA. Ojalá posible. Y más temprano. Pero en Costa Rica no. Cuesta, cuesta. Y estrés a veces. Saber que estamos un poco atrás en lo que es como profesionalismo a la hora de deportes electrónicos. Y por eso fue que no busco equipo. Porque, menos de Costa Rica. Porque lo que hagan es como, tome una camisita, tome un sándwich y ya. Eso es lo que le damos. Y para el esfuerzo que uno le pone día tras día, 8, 10 horas, 15 horas, 16 horas, no es suficiente una camisa. Entonces, no sé qué hacer. Les repito, si tienen alguna idea de qué hacer, tal vez conozcan algún lugar donde me pueda mudar. Que sea barato, que sea lindo. Entonces, denme idea. O sea, estoy confundido. No sé qué hacer. Y, como me han ayudado tanto, tal vez me pueden ayudar una vez más a decidir mi futuro. Como jugador, como streamer. Y como entretenedor, supongo. No sé. El sueño sería como mudarme, vivir de esto. Pero es un sueño muy largo. Y uno nunca sabe si el día de mañana, más bien, en vez de verme mil personas, me den 500 y va para abajo. Uno nunca sabe lo que pueda pasar en esto del internet. Porque el internet es muy inestable. No es como un trabajo que uno diga, ok, ya tengo trabajo, ya me puedo mudar. No es tan así. Porque puede ser que una semana nadie se suscriba o nadie done. Es muy difícil tener un trabajo así seguro. Entonces, mudarme y hacer el destino. Perdón, hacer como el brinco de fe. Esperando por un destino que es como un sueño casi. Es una decisión muy difícil de tomar. Podría seguir así como estoy. Pero para mí no es suficiente. Y me limita. Y yo odio los límites. Y hacer stream tan tarde, no me agrada tanto. Entonces, ese fue el video log. Espero que les haya gustado. Una jornada alrededor de mi mente. De qué es lo que pienso. De cómo estoy ahorita. Mis planes, etc. Y quiero escuchar sus opiniones. Entonces, allá abajo. En la sección de comentarios. Por favor, díganme sus ideas. Qué es lo que piensan. O si les gustó este video y quieren ver más. Solo díganme. Y yo leo todos los comentarios. Créanlo o no. Entonces, muchas gracias y los veo hasta la próxima.